Hola gente, otro mod de Bowdy physics, pero rápida edición, así que esto se va a poner agitado, así que prepárense, será otro mod, y también gracias por los 266, gracias, en serio, se los agradezco mucho, muchísimo, la tengo 14, que empezamos, también ir a toplar, pero ahorita, Luisarta, Luisarta, te hace acercar de una manera diferente, empezamos a empezar, pues el lento por acá, luego, es el fin de una serie, te puede sacar a Bowdy, por cual no eres, Uy, también hay que tener cuidado de presionar el ok Porque si te presionas de uno, así que se te va Por ejemplo, vean Ni siquiera puse un problema ahí Y de ese poco, así que tengo que tener mucho cuidado De no presionarlo Ok Menos uno Vamos a calcular bien Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Corre, corre, corre Vean, es lo que sí, vean Vean Aquí tienen que sacar así Más o menos Y ya te dirá cuando Cuando No te deja ir Te voy a agarrar el otro de acá Y veo súper No, no, no Tengo la cifra Casi, creo que casi debo haber 10 Raptors por aquí Casi Playtime no va a ser Casi, no Me dejo Y se trata está de No, no 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 Se trata de No 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 Se trata de no sé si lo tengo que responder vean me puse una respuesta el equipo de tensión de tensión necesito quedar si necesito quedar así que voy a correr es esta por acá o ahí está eso ahora necesito saber dónde está Baldi tirá la eeeh títer aquí está ¿dónde está Baldi? ok 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 yeeh go for Spryce ¿dónde está? Vaudi? Oh, creo que sí. Oh, ahí está. No lo iba a esperar porque ya iba a fallar. Vaudi creo que está detrás del... Wade Lee, su regla. Está como camper como en el anterior mod. Está de camper como en el anterior mod. Necesito... Ok, vean. Que se mete a la clase. Y... Vamos, Vaudi. Ups, tiré una. Por accidente. Bro, salve. Uy, ahí se me pegué. Sirvió la estrategia, sirvió la estrategia. Ahora tengo que salir de aquí rápido. Ok. Seguí, todo el tiempo. Tú encontraste todos los 7 libros. Ahora, todo lo que necesitas es... ... Al final de hoy, cuando te vayas. Aguilar!! Ok, se puede, se puede. Se puede, se puede. Ok, primera salida. Se puede, vamos. Se puede. Se puede. Al final de hoy, seguí. i y y y y y y y y No es perfecto Muy perfecto No No Que al menos me sacó de ahí Y Yo casi Lo logré Venga, se pudo A la primera Y alcanzó con 6 minutos Uff ¿Sabes qué? ¿Qué? Esto Voy más rápido que Teleporting que ya es En serio, gente Estoy un poquito agitado, pero bueno Espero que les haya gustado este cortisísimo video Creo que un poquito más rápido que el super slow Pero bueno, gente, nos vemos en la próxima Bye, bye